Los estudiantes de preparatoria de la UAS que conforman el equipo de ciclismo de montaña cerraron de manera exitosa este año 2019 al dominar la clásica carrera de mocorito conocida como Loma Redonda y adueñarse de liderato y subliderato general en la categoría juvenil B del serial del estado de Sinaloa. Armando Barraza Yuriar, entrenador del equipo representativo de esta casa de estudios en las competencias de ciclismo de montaña, dijo que en general todos los jóvenes que iniciaron en el equipo a la par con el presente ciclo escolar han mostrado una notable evolución y se han adaptado al ritmo de trabajo de los competidores que ya tienen más experiencia. Una copa digamos sería el Sinaloa 2019-2020. Ahorita estamos en varias categorías, los muchachos van de líderes, sobre todo en la juvenil, los de las preparatorias, llevamos el primero y segundo lugar de la clasificación general en la categoría juvenil, con alumnos de las preparatorias Zapata y Flores Magón. Jesús Alberto Murillo Gastel, un estudiante de la preparatoria hermano Flores Magón y actual líder general del serial del estado de Sinaloa, expresó que él se siente orgulloso de ir al frente en el serial y que todo se lo debe a su entrenador, a sus padres y a sus compañeros que han hecho una gran labor de equipo. El reto es seguir liderando la tabla en general, ya que es la tabla estatal, sería seguir liderando y seguir entrenando bien, junto a nuestro entrenador igual, junto al apoyo. El estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata Martín Adolfo Beltrán Miranda, también de la UAS y sublíder del serial del estado de Sinaloa, manifestó por su parte que la competencia este 2019 ha sido un poco difícil, pero que gracias al trabajo extra bicicleta que han venido realizando han logrado colocarse al frente. Pues la verdad está muy bien porque creo que tenemos que hacer un poquito de todo para no nada más ejercitar las piernas, sino también todo el cuerpo, que creo que fue muy buena idea hacer esos ejercicios. Entre las próximas competencias que vienen, Barrasa Yuriar mencionó la primera etapa de un serial que organizan en Mazatrán en el mes de enero de 2020 y continuar en el serial del estado de Sinaloa, al cual le faltan algunas etapas del próximo año. Con imágenes de Yarixa Cepeda, Alberto Morones para Informativo UAS.